Yeah, Chinatown serpientes, otra vez, superamor serpientes, otra vez, TRT, Ganda, Yankube, otra vez, 2X, otra vez, la serpiente nos risa, viene, para daros amor, cariño, cariño, uh, uh, yeah, TRT Este pelo herido, dame sus heridas y a la guerra, preparado pa' caer tú, preparado pa' caer conmigo, vamos, disparar saliva, tú y los míos, seguimos solos, codo a codo, compartiendo dolor, en lo peor, dar lo mejor, superamor extremo, aprieto puños porque van llenos de amor, por, aprieto dientes por rencor, sin freno, serpiente CT, vacuna CP es veneno, veneno, pa' mi gente, solo traigo lo bueno, confidente, vienes a jodernos al infierno, que no, GND cubre mi espalda y yo la suya, soldado eterno, pongo mi alma en un cuaderno, y que fluya, mi patrulla es mi arma, que los MOU la suya, V, jode a sos moderno, cada ritmo un puñal, mi rap, va desde el barrio, por el barrio y para el barrio, sé perdonar, fallo, es unipalio, mi abecedario, es el del mal fario, apréndetelo, ABC, al PTLC, él sale trece, el mal empieza por un roce, termínalo, yo no puedo olvidarlo, mi venganza escuete, respeto a poco, espero con todo el respeto, mi gueto, luces de amuleto y sentimientos rotos, dame fuerte, no, no noto, yo vivo en muerte, lo que más duele es, superamor PR. Yo pongo manos en alto, y es porque nunca me faltó, paserito, date un paseito, yo delito, deleite, compito, no, yo vomito, verborrea, palabrería, sucia, furcia, comisaría, en voz, niño precoz, con su acto accionatro, te han tostado el tarro y te has llevado un aco, prueba esta cocción de oráculo, serpiente es un obstáculo, tumba el chulo, tu mierda pa' mi es bulo, hay más vías que en la vía láctea, vagas en bragas, gusanas en cebo, no pones, nunca pescarás, antes que marrón, rosas, esposas, tu pecho en las baldosas, la calle no es graciosa, no, y oxígeno, y suelto dióxido de carbono en veneno, contenido en un corazón eterno, superamor, lelo, crelo en mis frases de plomo, no hay quien doma al potro, es un estorbo, que por culo da, alboroto, trompas, piloto, espirota, arcoto en mi, gotas altas en mi, no es si, yo es street beat, y loli, steady click, confí, que de in click hay, tanta mierda, me salpica, aplica el cuento, el que deja amigas, llega de vuelta, vuelta, con cd de vuelta, todas muertas, tanto inventas que la fuerza por la lengua se te va, confianza ciega, sigo subiendo la escalera, superamor, como superdolor, no hay el color, solo espacio, pardor, salud, valor, respaldos del HDCN, primo cubre mixta fiebre, costanza y el triángulo, superamor, perde. Loli's crew, mis hermanos, esa es la bomba, venga adelante y a por todas, superamor. GND, si, sigue esperando sin saber si llegará y la puta esperanza como todo se acabará, es la vida en un barrio inmobiliaria G2, los pijos vienen por aquí, por algo, como en Ciudad de Dios, GND, que lenguaje manejé, tengo amor para los míos, no para enemigos, el único mensaje en estos días que todos visten de camuflaje es que, mi nombre empieza por G, otra vez más, otro falso rapper, debater, quien quiere joder con estos breakers, que cojones vais a hacer, a ver, mi sentimiento no se compra porque no tiene precio, siempre lo hice, el corazón me lo dice, viviendo hip hop, tocando el cielo con las manos, lo más parecido a mi antigua novia de Thanos, aún no entiendes mi jerga, es un documento histórico, tengo armas en la jungla, llámame jurásico, todo un clásico, como la puerta que se cierra, como la perra y como la guerra, mis rimas terroristas buscan paz sin tregua, la tuya suena antigua, caducón en uco, mi rap trabuco desnucó en cada truco, el puto loco GCN GND, te escuché, me hinché, y reventé tu puto paripé, hasta un día en que la vida me entierre, Chinatown, superamor, perre, serpientes. V. Serpientes. 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 2X, Jolis Q, NDB. Otra vez. Chinatown, serpientes. Laboratorios del Lobo. V. Un besito. Mauer. Yeah, 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 yeah.